Las bolsas europeas cotizan planas en esta primera jornada de la semana. El IBEX 35 se sitúa ahora en torno a los 9.430 puntos después de superar el viernes pasado la importante resistencia que tenía en los 9.410 puntos. Dentro del selectivo español destacan las fuertes caídas que estamos viendo en Bankia. Esta semana se van a publicar los resultados de todos los principales bancos cotizados. Bankia ha anunciado un recorte del 22,6% en su beneficio neto de los primeros 9 meses debido a mayores provisiones de lo previsto. El consejero delegado de la entidad ha dicho en la presentación de los resultados que no hay planteada ninguna fusión ni encima ni debajo de la mesa. Además también están cayendo con fuerza dentro del IBEX valores como Másmóvil o ENCE que se dejan en torno a un 3% y en el mercado continuo destacan las fuertes alzas en Berkeley después de haber publicado resultados y haber hecho comentarios favorables relacionados con ese proyecto de mina que tiene en Salamanca. Pero fuera del plano empresarial desde luego el tema de la jornada es el Brexit después de que la Unión Europea haya aprobado esa prórroga hasta el 31 de enero de 2020 para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esta tarde el Parlamento Británico tendrá que votar si finalmente permite unas elecciones anticipadas tal y como quiere el primer ministro Boris Johnson y además de todo esto esta semana el otro asunto será sin ninguna duda la reunión de la Reserva Federal. Se conocerá el resultado el miércoles y se espera un nuevo recorte en los tipos de interés y en esta jornada de lunes se habla igualmente de los resultados de las elecciones en Argentina con la vuelta del peronismo. En general los valores con presencia en este país los valores del IBEX 35 no están recogiendo de manera especialmente negativa este resultado electoral por otra parte ya esperado. Y en Estados Unidos recuerden que hoy Wall Street abre a las dos y media por el cambio horario de este fin de semana en Europa. Los futuros estadounidenses a estas horas suben un 0,25%.